Hola Murray, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Sí, tranquilo. Estamos en Central Park de nuevo. De nuevo, pero en otro lugar, ¿verdad? Lugar diferente. Sí, porque es un parque muy grande, entonces hemos encontrado otro lugar. Ok, ¿puedes hablarnos un poco del lugar? En esta parte del parque hay un lago muy grande que se llama Jackianess Reservoir. Creo que eso es el nombre y es un lago muy grande y me gusta venir aquí para relajarme. Ahora, ¿puedes hablarnos un poco de la condición actual del lago? Pues, el lago está congelado y también hay una superficie de niebla, se ve muy diferente. Pero es hermoso. Definitivamente. A pesar de que sea un día nublado, ¿verdad? Sí, pero no hace mucho frío, gracias a Dios. Entonces, podrías hablarnos de tu primera experiencia en este lugar? Pues, trabajé en Manhattan durante seis meses antes de saber o antes de conocer este parque y no sabía que este parque existiera. Entonces, fue algo muy bueno. Descubrí que hay un parque aquí. Excelente. ¿Y qué fue tu primera impresión con el lago? Obviamente me gustó y también me gusta...todavía me gusta este lago en este parque. Pero vamos a hablar de otro tema porque siempre estoy hablando de este Central Park. Necesito algo diferente. Ok. Entonces, trabajaste cinco meses en Manhattan, dice. Sí, hace mucho tiempo. Antes de venir aquí a este parque. Ajá, entiendo. Sí. Y... eso es lo que pasa cuando te mudas a una ciudad diferente, no conoces la ciudad y no sabes lo que está en la ciudad. Sí. Y con respecto a vivir en otro país, ¿por qué tomaste esa decisión? Hemos hecho esto? No. He hecho esto dos veces, mudarme a otro país. Primero me mudé de Australia a Londres y de allí me mudé aquí a los Estados Unidos. No es una decisión fácil y normalmente hay varios factores que influyen en tu decisión. Sí. Y podrías hablar de ese momento en que tomaste la decisión? Para mudarme a Estados Unidos? Primero a Inglaterra. ¿Qué pensabas? Cuando me mudé de Australia. Sí, sí. Había estado pensando en eso por mucho tiempo. Entonces, no era una decisión, no era una decisión difícil, no fue una decisión difícil porque había tenido el deseo. Había tenido el deseo mudarme allá durante varios años. Entonces, había estado planeando esa mudanza. Sí. ¿Y por cuánto tiempo pensaste eso? Tal vez dos o tres años. Y de hecho, decidí estudiar una profesión específica para obtener trabajo más fácilmente en Inglaterra en aquel tiempo. Entiendo. Entonces, ¿estudiaste en Inglaterra? No, estudié algo en Australia para prepararme para esa mudanza. Entiendo. Interesante. ¿Y la experiencia cómo fue? ¿Buena o mala? En Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sí, fue una experiencia buena. Me gustó Londres y me gustó estar muy cerca de Europa porque es muy fácil viajar cuando vives en Londres. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias.